Yo creo que todos los grandes procesos del ser humano, individuales, vienen por casualidad, aparecen. Y fue en junio de los fines del año 90, cuando el rector me dio la orden de desplazarme a Santiago de Estero para impartir unos créditos de doctorado y conseguir que a la larga 21 compañeros nuestros licenciados forestales se hicieran doctor Ingeniero de Montes. Muy ayudado todo por el rectorado y por supuesto por el Banco de Santa Ana de Río. Siempre tiene que estar... Y ha empezado todo. ¿El camino de vincula con nuestra universidad? Vine un poco sin ganar. Ya era verano, tenía que dar clase de prisa, grupo de Eugenio. Vine aquí y me captó esto desde el primer momento. Y a partir de ahí ya, ininterrumpidamente, con muchos proyectos, siempre relacionados con la calidad de las aguas, siempre con la presa de Riondo. Ya después otros con redes de la enseñanza, estuvimos dando enseñanza. Fui conociendo a personas, cada vez que conocí a alguien, al poco tiempo ya era amigo. Y ha sido, pues, una parte de mi vida a partir de entonces. ¿En el área de la investigación ha trabajado, digamos, en proyectos lógicos? Aquí hemos trabajado. Con humedales, siempre con compañeros de aquí, el profesor, el primero de todos, por supuesto, el profesor Marión, el profesor Araujo, el profesor Berenisky, el profesor Acornel, muchísimo. Que no puedo hablar porque es que algunos me los dejo sin comentarlos. Siempre de humedales, de agua y, para mí, lo fundamental, la contaminación de la presa. Muy contaminada. Muy contaminada y con otro problema. Se está colmatando. Se está llenando de residuos sólidos provenientes de los arrastres de los ríos. El Marapa, El Mayo, Darón, de todos los ríos. Usted ha trabajado como asesor, ¿no?, de la provincia en temas relacionados con... A mí me hizo, tuve el honor que el presidente Zamora me hizo asesor del gobierno. Empecé entonces solamente con asesorías sobre estos temas. Bueno, la asesoría sirve para discutir, hablar, tal. No está de acuerdo con nosotros, nosotros no está. Esa es una asesoría. Y después seguir con otro tipo de asesoría y de ayudas. ¿Y cómo era el trabajo cuando empezó, digamos, este trabajo, digamos, en la provincia? ¿Cómo lo ve ahora? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué se ha retrocedido? Desde el punto de vista, de nivel de vida, de progreso, Santiago y la provincia, ha sido espectacular. Espectacular. Habrá habido esos errores, no lo sé, eso cae, pero el otro día venía de La Rioja, me llevaron a ver el Parque Nacional de Talampaya y comenté al profesor González Pérez y al profesor Salgado, el decano, qué cantidad de luz veo en los pueblos, en los paguitos, qué cantidad de luz. Esto no era antes, esto estaba todo apagado. Y Santiago Capital, de los, aquellos vehículos que tanto me recordaban hace 40, 50 años, a Granada, Málaga, tierra donde nací, donde me he movido, desventijados, cayéndose a lo que estoy viendo ahora, los edificios, esto es otra cosa. ¿Y desde el punto de vista del medio ambiente, cala de árboles o algún problema que usted haya visto? El problema de Santiago del Cero es el problema de España, el problema de Europa, el problema del mundo, y ayer leía, y lo dejé a la mitad porque me pongo en mal humor, el problema de la Amazonas, de la Amazonía. Empezó una deforestación brutal, hace 100, 200 años, en España, para seguir fabricando barcos de madera. En Francia, para darle leña a la capital París. Cada uno un porqué. Aquí tenso porqué, eso ya no entro, y se deforestó todo. Volver a forestar, imposible. Se puede, se puede, y hay proyectos aquí hechos para decir, en el momento que económicamente se pueda, que ayuden, ese día, poco a poco, se puede otra vez el medio ambiente regenerarlos. Hoy por hoy, que no vaya más, por lo menos, que no vaya más. Es como una suma de compromisos, ¿no?, del Estado, del... Claro, y hay que respetar todo el técnico, tiene que respetar todo el técnico. El ingeniero puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Cuando viene en el avión, pues ves cómo se ha desmontado, desforestado en España. Los desmontes que ha habido para la colza, bien, está ahí, eso. Ahí nunca me he pronunciado, eso está ahí. ¿Eh? Bueno, desde el punto de vista ofertal, la pena. Y desde el punto de vista ofertal, dice, vamos a ver qué pasa dentro de unos años, cuando la Tierra haya perdido las raíces de tantos árboles, de tantos arbustos, y se queda al aire. Pero nunca, nunca me he querido yo meterme en la parte, como podríamos decir, política con mayúsculas. Política con mayúsculas, hay que hacer esto. No, no, no. Yo nunca he querido. Porque lo que se dice inmoralidades desde el punto de vista medioambiente no se hace. Se puede hacer cosas que te gusten más, que te gusten menos. Se puede hacer edificios que tú dices, yo haría otra cosa, eso ya va en el ser humano. Lo lleva al ámbito de la educación, digamos, de la educación superior. ¿Usted tiene alguna crítica a la docencia universitaria? Crítica en sentido amplio, ¿no? Digo, cosas... Sí, constructivo y destructivo. Constructivo y destructivo. Yo creo que van paralelos, en mi opinión, es mi parecer, hay muchas opiniones, van paralelos. Un estado de la situación, trabajando un poquito, tanto en nuestras escuelas de España, como en otras de Europa, como la de aquí, deforestarle a otro. Es una paradoja con grandes profesores. Quizás la gente joven tiende, esto hay estadística, tienden ahora por otras profesiones. ¿Por otras profesiones? Sí, supongo que aquí será igual, pero en España la informática, la enfermería, la enfermería, un tipo de medicina, y están dejando, hacen carreras muy fuertes, muy duras, se van abandonando. No sé por qué es. Es un proceso que está ocurriendo y aquí también empieza a suceder. Con, creo, creo, con forestales. ¿La ciencia forestal? Con la ciencia forestal. Con la ciencia forestal. O que, sin embargo, están en auge. ¿Y la calidad de la enseñanza de las ciencias forestales? Nosotros tenemos una facultad de ciencias forestales. Aquí, excepcional. ¿Tenemos un doctorado? Aquí es excepcional. El gran sorpresa que me llevé, el primer día que vine, yo vi esto humilde, las escuelas, los centros de España, de un lujo, donde estoy. Y después me encontré con un personal humano y profesional impresionante. Y con la ventaja que si tomas un colectivo, una combi aquí, una furgoneta en España, a los 5 kilómetros, a los 10 kilómetros, ya estás en el campo, ya estás pudiendo hacer prácticas. Esa es una gozada. Esa es una gozada. Y me da envidia en lo cerca que lo tienen todos. ¿Tendría que haber un compromiso más grande con relación a la promoción entonces de las ciencias forestales para que no haya abandono que usted está anotando? No sé cuál es el método. Yo estuve de director en la escuela de Montes y dijimos, primero publicidad bien hecha con los CD, aquí CD, invitando a los alumnos de los últimos cursos de los distintos bachilleratos, los colegios, que vieran nuestra escuela, qué hacíamos, para qué servía. Y me da un resultado relativo. Luego no sé, no sé cómo es la forma de captar, porque es vocación. El mundo forestal es vocación. Es el campo, el campo es duro, es salir para mañana o quedarte, es vocación. Bueno, y está ahí un poco, por lo menos parado, en retroceso quizás, un poco. ¿Quizás trabajar más con los jóvenes? ¿Con las vocaciones de los jóvenes? Por supuesto, por supuesto, que es donde está, si está todo en los jóvenes, si está todo en los jóvenes. Eso es, para mí, la poca palabra que quiero decir el martes, si está todo en los jóvenes. que ya el mayor lo que puede hacer es asesorar, aconsejar, animar, pues está todo. Estamos jóvenes de 40 años para abajo, de 45 para abajo. Es impresionante como te dicen con 55 años, hay mucha gente en el paro en España que ya las empresas no la toman y están perfectamente preparados en un tema. Eso es muy duro. Eso es muy duro. ¿Cómo ve la situación que pasa Argentina ahora? Digamos que hubo un cambio de gobierno, ahí como que tenemos unos mieditos. Con relación a la educación pública hay como una militancia de seguir apoyando esto de la Universidad Pública Gratuita que es nuestra mayor fortaleza en Argentina. En España los medios, sobre todo periódicos, hablan muchísimo Argentina, casi más que de España. Cualquier periódico de tirada nacional le dedica páginas todos los días a Argentina, que es interesante ver y confrontar. Yo por la mañana lo primero que hago me tomo un cafecito y a continuación me siento y me meto en varios periódicos. Llamo inmediatamente y despierto por ejemplo a la rectora. Me han despertado a las seis de la mañana. Es que yo veo noticias de los periódicos de aquí cinco horas antes que ha hecho. y me dice que dice si es que pasa esto y tal pero ¿dónde lo ponen en el libro? Pero si yo todavía no lo he ido. Está todo todo lo que se suponga de dinero en bachiratos desde la guardería desde la guardería todo es poco todo es poco se tiene que hacer mucho más. Sí que está ahí todo es que está ahí educar al niño desde pequeño. Bueno, usted ya nos adelantó que está pensando qué palabras nos va a dar nos va a brindar el día del acto que va a ser el martes ¿nos puede adelantar un poquito que tiene pensado? Un poco de sorpresa me lo quiere la rectora me dice oye porque desde el punto de vista como diría yo de elegancia de ética que dice una palabra antes se la da al director de una escuela o al rector al decano dice oye voy a decir esto yo le he dicho por favor no me lo pida que no te lo quiero dar Bueno, es una primera parte de mi estancia en Santiago como Santiago me ha captado totalmente que estoy totalmente y ya después hay una parte dedicada a la universidad relacionada con la naturaleza estamos machacando a la naturaleza en todo el mundo otra parte de la universidad y su futuro y el futuro de la universidad y otra parte el alumno que para mí es por el que siento verdadera debilidad por el alumno ¿cuál es para usted el futuro de la universidad ya que lo acabo de madurar? el futuro hay que ser optimista hay que ser pesimista pero el futuro de la universidad me da pena que en Argentina pasaba una cosa y en España está pasando igual se empieza eso da pena se empieza a preparar a grandes alumnos con un sacrificio enorme con una vocación sabiendo que se va por lo menos del lugar donde ha trabajado en España han salido en dos o tres años 150.000 jóvenes perfectamente preparados ¿del país se van? no tiene crisis los sueldos son bajos los sueldos no están relacionados con los que han estudiado y dice pues me voy a otro sitio es curioso a Santiago ya hay tres o cuatro españoles alumnos míos ya están aquí y ya se han quedado han casado con Santiago y ya están aquí sí eso te da una pena enorme me llamó mucho la atención muchísimo no sé una vez estaba yo en Córdoba en la universidad me dijeron ¿cuántos premios Nobel tiene España? nos vamos todos no, no, no que virus digo una fracción de uno que es que es latinoamericano y que tiene nacionalidad española Mario Vargas Llosa pero no tenemos más y me dijeron en este momento esto fue hace unos años nosotros tenemos cinco pero ninguno en Argentina qué pena que lo aprovechen hombre lo aprovecha la humanidad a la larga lo aprovecha la humanidad pero qué pena que no se aproveche por el país donde se ha gastado un sacrificio económico un sacrificio de personas para formar una persona pues es así claro gracias